Saludos camaradas, yo soy Lomax y hoy el día de hoy chicos os traigo la segunda parte del mod de pack que os mostré el último día, que por cierto os gustó muchísimo los nuevos tipos de motores del pack y hoy pues chicos os voy a mostrar las turbinas que hay también en todo el pack en el conjunto aunque en concreto os voy a mostrar las turbinas del mod de Durf y una turbina del mod de MJM, que es esta de aquí, la de MJM que me parece a mi que esta es la más tocha, porque las otras son más pequeñitas, vale? por lo cual le vamos a dar también una oportunidad a ver que tal funciona, vale? pero antes que nada chicos, como siempre voy a empezar con las turbinas del juego con las de Scrum Mechanic, las que son por defecto a ver que es lo que pasa cuando le doy, que fijaros que es que directamente es que esto no tiene potencia o sea, están al máximo todas, pero no, como que no, esto no es buena chicos por lo cual voy a probar con las turbinas del mod de Durf, a ver que tal vale chicos, os voy a probar con las turbinas del nivel 2 del mod de Durf, a ver que es lo que pasa estando las turbinas a un nivel intermedio, que es como están por defecto a ver que tal, como funciona esto, vale? va, allá va la prueba pues no necesitan más potencia o sea, vamos a darle a máxima potencia a ver si son capaces de volar, vale? a máxima potencia todo, va, venga a ver, esto me lleva un poquito más de tiempo porque es que ahora que no, son cuatro turbinas no es como el motor que le cambiaba en un momento a ver que tal va wow, fijaros chicos ahora sí que sí ya esto por lo menos, como veis pues esto sí que despega ahora con estas turbinas, vale? esto ya está a otro nivel ok, perfecto fijaros de que huelan bastante bien chicos no están nada mal las del nivel 2 probablemente ya a lo mejor si pasamos a las turbinas del nivel 3 pues ya sí que esto se va a ir un poquito de la cuenta lo que sí que voy a hacer chicos antes de pasar a las de nivel 3 voy a probar las del mod de MJM a ver que tal vale, listo ya está colocadas las turbinas de MJM vamos a ver que tal las he puesto a máxima potencia directamente porque no estoy yo seguro si esto de verdad va a tener más potencia o simplemente esto es diseño por lo cual le he dado y como que no chicos es lo que me parecía a mí o sea estas turbinas son más aspecto que otra cosa como veis no cambia en nada o sea no tiene potencia para levantarlo por lo cual tienen la misma potencia que las turbinas por defecto de Scratch Mechanic pues nada vamos a pasar a las turbinas de nivel 3 chicos de el mod de Durf a ver que tal vale chicos listo las turbinas de nivel 3 ya están preparadas no le he tocado la potencia están en un punto intermedio vamos a ver que es lo que pasa en el punto intermedio bueno, 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 bueno fijaros chicos de que va incluso hasta uopsi va más rápido que las de nivel 2 a máxima potencia por lo cual cuando a esto le de a tope uff no sé que va a pasar chicos fijaros le doy un poquito ahí y ala y ya aterrizo más suave ¿no? va pues voy a cambiarle la potencia chicos no sé que va a pasar la verdad no tengo ni idea esto a máxima potencia tiene que ser una locura a ver espero no tardar tanto en bajar porque es que ya viste lo que pasó cuando lo puse en el mínimo los motores o sea es que me fui aunque fue eso fue con el con el motor negro ¿eh? eso también tengo que tenerlo en cuenta y bueno fijaros también en el detalle de que las turbinas estas pues son moradas o sea mantienen también los mismos colores que con los motores ¿vale? que esto es así como viene tal cual del mod ¿vale? yo no lo he pintado ni nada vale pues chicos me parece a mí de que eso de que ya está todo listo por lo cual vamos a ver que tal 3 2 1 vamos allá wow increíble chicos increíble o sea he llegado altísimo estoy muy muy alto y bueno esto ahora pues tengo que esperar un poquito para que aterrice ¿no? porque va a tardar un poquito chicos a ver que tal y fijaros el tiempo que me está llevando o sea no voy a la que me queda por venir ahora cuando coloque las turbinas negras vamos a ver que pasa vale chicos ya están las turbinas negras pero en esta ocasión solamente le he dado uno de potencia no está en el punto intermedio fijaros de como lo tengo puesto ahora mismo un palito nada más vamos a ver que pasa esto puede ya que se disparate bastante no lo sé como va esto al uno pero la verdad es que me temo de que me pase como en el último vídeo de que pierda el mapa pero bueno no pasa nada para eso está aquí el mapa de prueba vale voy a dar nada un clic a la W nada vale chicos va vale 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 pues bueno ya de primeras no ha ido tanto como me esperaba eso es bueno eso es bueno porque ya me esperaba lo peor la verdad uy ahí le dejo un poquito más pulsado vale la W pero fijaros chicos de que vuelta a lo mismo esto está al uno o sea es una pasada ya lo que vuela al uno o sea vamos a ver ahora que va a pasar cuando le de a máxima potencia que eso es lo que más me temo eh que ha pasado se hundió la turbina se hundió la turbina vale no pasa nada a ver va máxima potencia esto ya es chicos el final del vídeo paso lo que pasa aquí voy a finalizar con esto va todo a máxima y yo creo que este ya estaba si exacto vamos para allá chicos 3 2 1 le da un clic nada más por un instante fijaros ya lo lejos que he llegado por lo menos no es como el motor no es tan alocado porque es que lo otro era una cosa brutal así os voy a mostrar la cantidad de bloques que lleva esto encima son bastantes bueno bueno es que no puedo o sea realmente no puedo ni quería un poquito amortiguar la caída chicos pero es que fijaros que al darle un clio aunque estuviese cayendo esto se me ha ido un poquito bastante rápido o sea a ver va voy a dejar que aterrizo un momento os muestro la cantidad de bloques que tiene todo esto a ver wow ahí está a ver ahí está mirad fijaros lleva 1900 bloques o sea todo esto son recordar bloques pesados eh no son bloques ligeros va lo voy a dejar pulsado chicos ahí durante no sé tres segundos uno dos eh me he chocado hasta con el tope del mapa chicos directamente aquí sí que me he chocado o sea no me ha dado tiempo ni de contar los tres segundos pero es que con el motor es que directamente parece que nos salimos del mapa directamente chicos es que nos salimos del mapa o sea que pasada menos mal que por lo menos con este no nos salimos y yo me imagino que con los motores seguramente lo cambiará porque eso es imposible chicos wow me he desbugueado y todo que barbaridad bueno y que pasa si lo doy wow hola 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 jajajaja que dice mira mira wow 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 eh que ha pasado me he quedado aquí me he quedado en el aire jajajajaja que dice a ver ah no 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 vale vale pensé que me había quedado pegado a ver esto está cayendo o que si si está cayendo vale y bueno chicos espero que os haya gustado este pack de mods más de por si los motores y turbinas que eran lo más importante así que yo creo que os quería mostrar hay muchas cositas que nos va a traer pronto durf que está bastante guapo y espero de que pronto lo incluya en su pack porque me gustaría mostrarlo está bastante bien también hay incluso hasta un mod para hacer el juego de noche y todo lo que pasa es que tampoco he visto la ocasión para mostraroslo con algún mapa que le pegue por lo cual pues bueno espero que pronto os pueda mostrar futuros mods que tienen muy buena pinta y espero de que Scrap Mechanic los termine implementando en su juego y bueno chicos espero que os haya gustado este vídeo recordad que podéis apoyar este vídeo con vuestro like y suscribiros si aún no lo estáis un saludo y nos vemos en la próxima hasta luego espero que les haya gustado este vídeo si les gustó de verdad no olviden darle botoncito de like y si no están suscritos suscríbanse ¿por qué no? también no se les olvide dejar algún comentario hasta luego ¡Suscríbete al canal!